Buenas, hoy estamos con otro video sobre Magic 3D, una pregunta que me han realizado mucho últimamente. Darío, ¿tenés algún video de cómo se pueden poner estructuras en el 3D? ¿Cómo hiciste para meter la estructura con trípodes en el Magic 3D? ¿Cómo creo la estructura para las luces en el programa? ¿Cómo hacer para poner la estructura truce y los malacates? Bueno, acá estamos con estos LM108 y LPC006. Entonces, estamos con el Magic 3D modo usuario, tenemos que ir a modo construir, vamos a ampliar esto un poco. Lo primero que tenemos que definir son los parámetros del escenario. Por defecto Freestyler crea un salón de 8x8 y 4 de altura. Vamos a poner 12 metros de ancho y 15 de profundidad. Dejemos un poco más de altura, 4 y medio. Bueno, ya tenemos nuestro salón un poco más grande. Esto manteniendo el botón izquierdo del mouse apretado, rotan en X y en Y. Con el botón derecho mueven, desplazan, digamos, hacia arriba o hacia abajo. Esto sobre todo si están haciendo zoom, les puede ser útil para ver más arriba, más abajo, a un costado o al otro. Y bueno, con la rueda del mouse hacen zoom. Si eso no les funciona, tienen que ir acá a mouse y ver si tienen esto así. Y también le pasó a alguien de que tienen que ir acá a opciones, asignación de botones. Y presionar acá en por defecto, presionar OK, para que esto les funcione como tiene que ser. Si hemos movido mucho el salón y ya no sabemos en qué posición estamos, vamos acá a cámara, vista frontal. Y volvemos al inicio. Estamos viendo de frente. Bueno, vamos a ver cómo poner estructura. Tenemos que presionar en este botón que dice agregar objetos. O podemos ir también acá. Tenemos la opción agregar objetos. Apretamos acá. Nos abre esto. En el cual hay muchos objetos, muchas cosas. Para poner en el 3D. Tenemos que ir acá a truce. Abrimos. Y acá tenemos los trípodes. Acá tenemos, bueno, otras estructuras. Esto sería un truce plano que han visto seguramente en algún video mío. ¿Qué más? Acá tenemos uno triangular. Había uno cuadrado en algún lado. Acá. Bueno, empecemos por los trípodes. Vamos a agregar uno. Desde acá, desde esta regla, podemos cambiar la altura del objeto o el ancho o la profundidad o lo que sea. Pero tengan en cuenta que se va a deformar el objeto. En este trípode le podemos cambiar la altura sin problemas. No se va a notar. Podemos ponerle acá 3 metros, qué sé yo, 3 metros 40 de alto, supongamos. Y vamos de nuevo a la posición. Acá lo podríamos bajar. Bueno, acá es un problema porque si mueven la rueda, acá. Si mueven la rueda del mouse, si ponen acá el cursor y mueven la rueda del mouse, van a mover el objeto y a veces no es eso lo que uno quiera. Entonces por ahí conviene presionar acá y mover a mano esto. Bueno, esto si le bajan mucho va a desaparecer el trípode. Así que de ahí más o menos regulen hasta que quede en el piso. Ahora vamos a tirarlo hacia atrás, cambiando el Z. Ahí se nos fue. Volvemos un poco. Y lo tiremos, no sé, por ahí. Ahora vamos a duplicar este objeto que ya lo tenemos posicionado. Vamos a este símbolo que dice duplicar. Y nos pregunta qué desplazamiento en X o Y o Z le queremos dar al duplicado. Vamos a ponerle 5 metros. Vamos a armar un puente de 6 metros acá, un arco de 6 metros. Entonces desplacemos 5 metros del otro trípode para que sobre un poquito por cada lado. Ok. Acá tenemos ya nuestro segundo trípode. Ahora vamos a agregar el truce. Vamos acá. Vamos a poner este cuadrado. Ok. Este lo agrega en esta posición. Depende del objeto lo pone de una forma u otra cuando lo agregamos al 3D. Esto tendríamos que rotarlo en Z para que nos quede así. Ahora lo tiramos hacia atrás con el Z. Me pasé de largo. Acá tendríamos que ver que nos quede. Bueno, ahí estamos al mismo nivel de los trípodes. Vamos a cambiar el X. Creo que por ahí estaríamos. Vamos a ver. Sí. Y lo levantamos. Bueno, creo que ahí estamos. Ahora, de este truce cuadrado vamos a crear un duplicado. Este truce tiene, bueno, acá. Desde acá podríamos ver las medidas del truce. Tiene 2 metros. Dice altura, pero bueno, es el largo en realidad. 35 por 35 y 2 metros de largo esto. Entonces, para ver la separación que le vamos a dar. Vamos a crear un duplicado. Le vamos a poner que lo separe 2 metros. Acá ya tenemos 2 truce. Vamos a agregar un tercero. Para eso otra vez hacemos duplicado. 2 metros de separación. Listo. Vamos a modo usuario. Bueno, nos queda un poco corrido. Vamos a separar un poco este trípode. Listo. Vamos a ver cómo queda esto. Podríamos seleccionar estos tres y correrlos un poco en X. No, en Z. Bueno, ahí está un poco mejor. Sí, esa es la idea. Esta estructura pueden grabarla. Van a guardar como. Se las va a guardar por defecto en esta carpeta. En la carpeta Freestyler. Barra EasyViewData. Le colocan un nombre. Por ejemplo, arco de 6 metros. Y le ponen guardar. Bien. Este archivo se los voy a dejar en descargas. Para que puedan utilizarlo. Para que puedan utilizarlo si quieren. Lo tienen que grabar acá. En el Freestyler. Barra EasyViewData. Es este archivo. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Para que lo descarguen y lo utilicen. Si quieren. Simplemente tienen que copiarlo en esta carpeta. Y luego. Supongamos que acá ustedes no tienen nada. Van a acá abrir. Cargan esto. Y listo. Ya tienen la estructura de arco para colocar sus luces. Vamos a modo construir. Presionamos acá para agregar los equipos. Tenemos BigDipper. LM108. Este es el que está bien. Cuatro de estos. Un, dos, tres, cuatro. Voy a dar OK ahora. Para que me acomode primero estos cuatro. Ahí estamos. Esto lo llevo hacia atrás. Acá, bueno. Tienen para divertirse acomodando todo esto. Ahí más o menos está. Vamos a agregar los LPC006. LPC006. Creo que por ahí está bien. Vamos a rotarlas acá en X. No sé, unos 60 grados. Ahí estamos. Nos quedó una cosa fabulosa, pero. La idea está. ¿Y qué pasó acá? Los cabezales abiertos. Ahí estamos. Y para que no se me enojen, tenemos acá los colores de boca. Y los colores de River. Que si no, siempre. Alguno se queja. Bueno. Desde acá. Desde objetos. Tienen bastantes cosas más. Hay. A ver. En estas otras carpetas. Esto se ve que son distintas empresas que hacen estructuras. Bueno. Hay de todo un poco. Distintas medidas. Acá. ¿Qué es eso? Esquineros medios extraños. Esquinas triangulares. Bueno. Tienen para divertirse acá. Supongo que se podrá armar una estructura araña también. No lo intenté nunca, pero. Desde acá buscando. Entreteniéndose. Pueden. Hacerlo. Imagino. También hay otras cosas raras acá. Divertidas. Tenemos en Sound Systems. Acá hay como unos Array. Baffles. Monitores. Subwoofers. Personas. Si queremos llenar la pista. Baterista. Saxofonista. A ver. Bueno. Sentados. Acá. Si tenemos una conferencia. Podemos armarla. Ahí de todo un poco. Objetos decorativos. A ver. Computadoras. LCD. Bueno. Hay bastante. Y en teoría se pueden importar objetos 3D. Pero no sé. No tengo idea. Con qué se los hace. Eso ya será objeto de otra investigación. Pero bueno. Hay bastantes cosas acá como para divertirse. Espero les haya servido. Adiós. Antes. Gracias. Gracias.